Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más El mensaje de hoy es seamos valientes hermanos Vivimos en tiempos complicados Tenemos que ser valientes Dios nos llama a hacerlo constantemente Y más aún estos tiempos Todos, escúcheme bien Todos, tarde o temprano Vamos a enfrentar situaciones difíciles en nuestras vidas Y también personas hostiles en nuestras vidas Personas que intimidan Pero tenemos que ser valientes Puede que enfrentemos problemas como por ejemplo Financieros, de algún tipo de enfermedad De muerte de un ser querido Síntomas de incertidumbre Problemas matrimoniales Y nos da gusto hermanos Nos llena de temor El temor y el miedo nos paraliza Nos encadena Necesitamos ser valientes para enfrentar todas esas situaciones Necesitamos ser valientes para enfrentar lo que se viene Desde 2023 ¿Por qué? Porque no sabemos qué puede pasar Creemos saber qué puede pasar Pero realmente no sabemos lo que va a pasar Confiamos en Dios Más o menos Porque vamos a ser sinceros Confío en ti Señor Pero estás todavía con ansiedad Estás todavía con preocupación Confía o no confías Yo le voy a contar una anécdota rápida En el que no está mi bosquejo Pero me acuerdo Yo voy a recordar a mi papá Ando recordándole mucho a mi papá Ese es un clásico también Cuando yo tenía problemas en el colegio No siempre fui tan aplicado como soy hoy No Era un desastre Yo en el colegio era un desastre Yo y mis hermanos En línea general Yo me recuerdo que tenía problemas Normalmente era por peleas y eso Y yo me recuerdo que estaba en el colegio Y me llaman la dirección Y El director ya no me decía más nada Prácticamente me decía Sentátenos ahí abuelo Y vamos a hacer que como que te castigamos Porque la profesora me va a preguntar ¿Qué hice contigo? Entonces yo me quedaba ahí Pero un día me llamó la atención Y yo no sabía qué hacer Y tenía un problema muy grave Muy grande era para mí el problema Y yo no quería entrar en la oficina de mi papá Porque tenía miedo de decirle Tenía No que me castigue Porque era una situación que yo entendí Que fue en defensa propia No sé si me explico Y dando vuelta Abría la puerta Cerraba la puerta Y mi papá me dijo ¿Qué pasa mi hijo? ¿Algún problema otra vez? ¿Verdad? Me dijo Sí papá ¿Qué pasó? Y le cuento qué pasó Mi papá me escucha Me escucha Cinco o diez minutos Termino de decirle el problema Y me dice en un momento Bueno Ya está Ya me contaste Déjame nomás mi cargo Yo sé lo que voy a hacer Andate Cuando yo salía de la oficina Mi hijo me dijo Tranquilo Está a mi cargo Andate Es una sensación rara Papá me dijo Y a usted no le pasa Me falta algo para la facultad Y le llamaban a papá o mamá Y le decían Tranquilo Vamos a ver cómo hacer Ese tranquilo Vamos a ver cómo hacer No te preocupes No se solucionó No tenía el problema Pero ya alguien te dijo Déjame mi cargo No tenemos la misma actitud con Dios Venimos a la oficina Vamos a imaginarnos Que es esta Con nuestras cargas Y llorando en la alabanza En la oración Durante la predica Le decimos Señor te entrego esas cargas Pero salimos otra vez Con ansiedad Preocupados Y Dios te dice En serio me entregaste tu carga Porque te veo Como que nunca me hayas dicho nada O que yo no te haya dicho nada a vos Y no es así Yo tengo cuidado de vos Y nos llenamos de temor En vez de llenarnos de valentía Y estamos en tiempos difíciles Vos no podemos poner Ni versículos bíblicos En las redes sociales Porque te matan No sé si me explico ¿Y qué hacemos? Entonces vamos Nomás quedarnos atrás Callado Que vean en mi testimonio El buen comportamiento que tengo Y ahí van a conocer No Tenemos miedo de predicar Porque tenemos miedo Del qué dirán O de qué nos van a decir O cómo nos van a decir No Es tiempo para cobardes Es tiempo para valientes En todas las situaciones en la vida Y justamente quiero ir con usted A Josué 1 1 al 9 Que fue escrito hace mucho tiempo Pero sus enseñanzas acerca de este tema Siguen siendo vigentes en nuestro tiempo Más que nunca Pero antes de ir a Josué 1 al 9 Vayan ustedes Yo quiero definir lo que es el temor Y lo que es el valor No son lo mismo El temor Y escúcheme bien Es un sentimiento incómodo De miedo Una alarma interna Que suena a nosotros Cuando enfrentamos un peligro inminente Nos sentimos amenazados Y nos sentimos incapaces De evitar y cambiar nuestra situación Eso es el miedo Ahora, ¿qué es la valentía? La valentía es la calidad mental y espiritual Que nos permite enfrentar el peligro La oposición Los desafíos de la vida Con audacia Con calma Y firmeza Confiando en Dios De acuerdo a 2 Timoteo justamente Dice que Dios no nos ha dado espíritu de Cobardía Dios no nos dio espíritu de cobardía Y ahí dice después Sino de poder, de amor, dominio propio Dice que nos dio el espíritu de conquista Dice otras versiones Que el espíritu santo de Dios No es de cobardía Pero sin embargo Muchas veces vivimos acobardados Además También contamos con las promesas Que nos da en su palabra De fortalecernos Para que enfrentemos con valentía Cualquier desafío Que te encuentres en la vida Pero vayamos a Josué 1.19 Preparativos para ¿Qué dice el titulón? ¿Qué encontró Josué? 1.19 Dice preparativos para La Conquista La gente que conquista No son cobardes La gente que conquista Tiene que ser valiente ¿Quién le pide a Dios Que le dé victoria? Que levante las manos ¿Ustedes saben Lo que le están diciendo a Dios? Implícitamente Le están diciendo Quiero batallas Porque vos no puedes tener victoria Sin batallas No puedes tener victoria Sin guerras Entonces cuando vos le decís A Dios Quiero victoria Le está diciendo Y lo que va en el combo Batallas A muchos dicen Yo no le pido Porque ya estoy en una Bueno Pero ya está en una Cuando acá Dios le dice Preparativos para la conquista Le está diciendo Va a venir una guerra Pero Y aquí le habla A Josué Josué fue un gran guerrero Miren Aconteció después De la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová Habló a Josué Hijo de Num Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa Este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra Que yo les voy a dar A los hijos de Israel Yo he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo lugar Que pisare la planta De vuestros pies Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra De los Eteos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie Te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Y sé valiente Porque tú Repartirás A este pueblo Por heredad La tierra De la cual Juré A sus padres Que les haría A ellos Solamente Segunda vez Esfuérzate Y sé valiente Para cuidar De hacer conforme A toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes De ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas Prosperado En todas Las cosas Que emprendas Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que En él Está escrito Porque Entonces Ahí está la consecuencia Entonces Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá bien Segunda vez Que le dice eso Y la tercera vez Le vuelvo a decir Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas Amén hermano Esta promesa No es solamente Para Josué Yo la creo Es para mí Esa promesa Es para el que cree También hermano Por algo está en la Biblia No según Lo que es El tema Homiléctico Para mí Es y punto Yo creo Y lo voy a vivir Para mí es Pero tres veces Dios le dijo Esfuérzate Y sé valiente Después le dio Las condiciones Guarda Este libro De la ley La gente Pues corta La Biblia Todo ayuda bien A los que aman al Señor Amén No esperá Terminá Los que conforme A su propósito Son llamados No porque te metiste En un desastre Por chismoso No ¿Me entienden verdad? Hay algo más En el contrato Y acá dice Yo te voy a prosperar En serio Si guardas Mis estatutos Si te esforzas Y sos valiente Esas son las condiciones Y esta es la situación De Josué Escúcheme bien Después de la muerte De Moisés Dios le encomendó A Josué La tarea De guiar al pueblo A la tierra Que les prometió Aunque había sido Entrenado Por nada más Y nada menos Que Moisés Debe haber sentido Temor al pensar En la idea De reemplazarlo ¿Por qué? Sabía lo rebelde Que este pueblo Había sido En ese momento Israel no era Cualquier pueblo Era un pueblo Complicado Y Moisés Experimentó eso También conocía Los desafíos Que enfrentaría Al guiar a un pueblo Tan grande Hacia un territorio Lleno de enemigos Y de gigantes Esa tierra Tenía muchas ciudades Fortificadas Las cuales Eran defendidas Por soldados De gran estatura Y fuerza Ejércitos bien armados Aunque esos obstáculos Escúcheme bien Parecían ser insuperables Josué recordó Que Dios Había peleado Por su pueblo Al dividir el mar En dos Para que pasaran A salvo Y que el ejército De los egipcios Fueran destruidos O sea Lo que Josué Recordó Y eso vio En Éxodo 14 No hace falta Que busquen Es recordar Lo que Dios Ya hizo Con ustedes Una de las maneras De uno Ser valiente Es recordando Lo que Dios Ya hizo Por nosotros Cuando yo tengo miedo Ante un desafío Y veo que ese desafío Es grande Yo miro atrás Y me acuerdo Y me acuerdo De las veces Que Dios Me ayudó Me salvó Y luchó Por mí En inclusive Situaciones Peores Y eso que hace En mí Me anima A saber Que ese Dios Que me ayudó Es el mismo Que está conmigo Y es el mismo Que me va a seguir Ayudando siempre Eso me llena De valor No de cobardía Pero que hace El miedo Ya expliqué mil veces El miedo Causa amnesia Espiritual Te hace olvidar De todo lo que Dios Ya hizo contigo Porque es una Es un arma De Satanás Cuando vos Tenés miedo Te olvidas De todo lo que Ya hizo Dios Contigo Por eso Es importante No temer Ser valiente Porque al ser valiente Lo primero que te va a venir En tu mente Va a ser Todas aquellas veces Que Dios Te salvó Que Dios Te ayudó Y si lo hizo una vez Lo va a volver a hacer Amén Así tienes en otra actitud No teman Miren lo que dice Justamente Éxodo 14 13 14 No hace falta Que busquen Pero anoten Éxodo 14 13 14 Dice Y Moisés dijo al pueblo No temas Estad firmes Y ved la salvación Que Jehová hará Hoy Entre nosotros Porque los egipcios Que hoy están viendo Nunca más Los volverá Veis Jehová Peleará por nosotros Y nosotros Estaremos Tranquilos O sea Mírenle a esos Que están viniendo En caballo Para matarnos Mírenle ¿Por qué? Mírenle bien Sí Porque va a ser La última vez Que lo haga Dios hoy No va a entregar Nuestras manos Y así fue Dios Cierra el mar Y mueren Abogados El ejército Enemigo Dios Hace Grandes cosas El fundamento De la valentía ¿Cuál es? La valentía De Josué Estaba Basada Escúcheme bien En las promesas De Dios En nada más Porque tampoco Necesitaba De nada más La valentía No estaba fundada En las circunstancias Que parecían malas Estaban En las promesas De Dios La valentía Que tenemos Nosotros hoy Como creyentes Proviene de la relación Personal Que tenemos Con Dios Por medio De su Hijo Jesucristo Y en esas promesas Que nos dio Y todavía No la vimos ¿Quién tiene Promesas En su vida Que todavía No las vio? De parte de Dios En vez de Desalentarte Eso Tiene que llevar A alentar Tu corazón Uy Todo lo que todavía No vi Que Dios me prometió Yo sé Que se va A cumplir Esa es la actitud De un valiente No Y todo lo que me prometiste ¿Dónde está Señor? Esa no es la actitud De un creyente Esas promesas Que todavía no viste Son las que tienen Que alentar Tu corazón Para enfrentar Valientemente Lo que se viene Una vez Y yo conté Varias veces Esta anécdota Billy Graham Un gran Predicador Que ya partió En la gloria Al Señor A los 92 años Le dio pulmonía Pulmonía A los 92 años En muerte Por la edad Por las defensas Bajas Al punto que Se empeoró Y le tuvieron Que internar Le internaron Cama normal Terapia intermedia Terapia intensiva Tres meses En terapia intensiva Se anuncia Que se elevaba De alta Se recuperó El viejito Estaba bien Y lógicamente Billy Graham En los Estados Unidos Es como decir El papa En el nivel No sé De los católicos Era una eminencia Todos los medios De prensa Afuera Esperando que salga El viejito En silla rueda Se le quitó Allí Y le preguntaban Ya las preguntas Algunas buenas Y otras de periodistas Malos Como en todos lados Y uno de ellos Le dice Aparte de pensar Que te vas allá Al cielo ¿No tuviste miedo De morir? Claro que no Para mí morir Es ganar Si yo quiero ver A Cristo Pero yo sabía Que no iba a morir ¿Por qué? Dios se te apareció En sueños No, lo que pasa Es que Dios me llamó A escribir un libro Y voy recién Por la mitad ¿Cómo Dios me va a llevar Antes de terminar El libro Que me pidió Esa promesa Que todavía no vio Le dio esperanza A todo Y después cuentan Justamente en el libro Dos libros Que terminó de escribir Ese y uno más Él murió a los 99 años 11 meses Contaban Y decía Papá Estamos orando Por vos No te preocupes Yo no estoy preocupado Todavía tengo cosas Que hacer Que Dios me dijo Que todavía no las hice ¿Cómo Dios me va a llevar Ahora? Esto es un momento Nada más Hay veces que nosotros Nos sentimos mal Por el momento Que vivimos Y decimos Pero esto no es Lo que Dios me prometió Cierto No es lo que Dios prometió ¿Y por qué te desanimas? Cobra ánimo Porque esto no es el fin Esto todavía no es lo que Dios quiere Lo que Dios quiere está después Vas a tener que pasar por este valle Vas a tener que pasar por este desierto Vas a tener que pasar por este mar Vas a tener que pasar por estas situaciones Pero lo que Dios te prometió Se va a cumplir Que eso te tiene de valor De ánimo De entusiasmo La palabra entusiasmo Viene del griego En teus Lleno de Dios Cuando vuelve a una persona Le dice Le veo entusiasmada A esa persona Lo que le está diciendo es Le veo llena de Dios Que eso te entusiasme Nuestra valentía No puede ni debería De depender de las circunstancias Las circunstancias Y las personas Son cambiantes No son seguras No podemos depositar Toda nuestra fe y confianza En algo tan inestable Yo tenía fe en mi marido Ese es tu problema Yo tenía fe En mi esposa Tenía fe En mi jefe Tenía fe En el presidente En el gobierno Error 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 Tenía fe En el clima Error La fe Tiene que estar Depositada En el autor Y consumador De ella Cristo Él no falla Todos los demás Te pueden fallar Cristo no falla Nuestra fe Tiene que estar Puesta en Él Aunque nuestra situación Es diferente A la de Josué Las promesas Y los principios Que se enseñan En este pasaje También pueden aplicarse En nuestra vida De manera perfecta Esas promesas Deben de llenarnos De valor No de temor Esas promesas Nos llevan Nos impulsan La promesa de Dios Para Josué Fue Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Yo lo aplico Como estuviste con Moisés Y con Josué Vas a estar con Adolfo No me vas a dejar Ni me vas a desamparar Ese soy yo Si vos crees Pone tu nombre hermano Amén Contamos también Con esa promesa Pues Dios mora en nosotros Por medio del Espíritu Santo ¿Cómo podemos hacerle nuestra? La clave está en su palabra En Salmo 91 1 Escuchen bien Dice El que habita El que habita El abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente ¿Quieres que esas promesas Sean tuyas? Empezar a vivir Bajo el abrigo Del Altísimo Y ahí vas a morar Bajo esas alas Del Omnipotente Por eso le digo Pasen tiempo Con Dios Vivan de tal manera A que no tengan miedo Yo una vez puse En mis redes sociales Me dijo No es tan así pastor Cierto De alguna manera Puede ser que no El único que tiene miedo Al mañana Es el que no sabe Lo que está sembrando hoy Yo no tengo miedo A mi mañana Yo sé lo que hoy Estoy sembrando Yo sé lo que voy a cosechar Si yo siembro Una planta de O una semilla De mango ¿Qué voy a cosechar? Mandarina ¿Qué voy a cosechar? Mango Si vos tenés miedo A mañana Es porque ¿Quién sabe Qué estará sembrando hoy? ¿Y qué pasa Si no sale como vos querés? Con Dios No hay Una lógica Normal Puede ser Que coseche mañana O dentro de un tiempo Pero de que Dios Me promete Que lo voy a hacer Lo voy a hacer No te canses ¿Qué dice? No te canses ¿De qué? De hacer el bien No te canses Porque a su tiempo ¿Qué va a hacer? Cosechalas No querés tener miedo En el futuro Analiza bien Lo que estás Hoy sembrando En tu vida Sí Pero no depende De mi Mi matrimonio Solamente Depende también Del otro Vos Encargate De sembrar Bien Y no mal Y se grande Y se grande Por misericordia Tuya Dios va a rescatar Todo lo demás Mil pasajes En la Biblia Tengo para mostrarte Ahora te pregunto A vos Habitas bajo El abrigo De Dios O no Estás en su presencia Lo buscas En oración Entiendan No estamos Solos Ante las circunstancias Ni las situaciones Difíciles en la vida Dios está con nosotros En vez de poner Nuestra mirada En los problemas Que enfrentamos Debemos confiar En el Señor Quien siempre Es fiel Dios tiene Ciertas características Que son únicas De Él Omnisciente Omnipotente Omniconsciente Hay cosas Que Usted díame Dios puede hacer Todas las cosas ¿Si o no? Amén No Dios no puede hacer Todas las cosas Hay cosas que Dios No puede hacer ¿Qué? Si Dios no puede mentir Dios no puede ser infiel Dios no puede ser desleal Dios no puede perder Dios no abandona No puede Quiere Algunas veces No puedo Mi naturaleza Él me impide Hay cosas Que Dios no puede hacer Dios nunca Te va a abandonar Él no puede Él te ama Él es leal Él es fiel La Biblia dice Aunque tu padre Y tu madre Las dos personas Más importantes En este mundo Que más te aman Y créanme Yo soy papá Yo en serio Recién estamos hablando Con Diego Sánchez Un profesor De la escuela bíblica Mi talón de Aquiles Son mis hijos En el sentido humano Y le pasarlo a ellos Yo me Yo les amo Yo cuando soy papá Recién entendí Cuando mi papá decía Yo estoy dispuesto A dar la vida Por usted Decía papá Y nosotros Y nosotros cuando éramos Más joven Adolescente Ay papá Está cursi Qué loco Dice que Él supuestamente Está dispuesto Hasta morir Por nosotros Qué loco Que está Antes me voy Jesucristo Hoy yo soy papá Le quiero decir A mi hijo Que lo dije En vida Te entiendo Papá Te creo Yo estoy dispuesto A morir por mi hijo Pero real Y genuinamente No dudo Un minuto La Biblia dice Aunque tu padre Y tu madre Las dos personas Que están inclusive Dispuesto a morir Por vos Te dejaran Dice verdad Con todo ¿Qué? Jehová Te recogerá Porque Él no puede Hasta las personas Más te aman Pueden abandonarte Pero Dios Nunca lo va a hacer Él te ama Entonces Ahí está algo Que nos tiene que llenar De valor Dios está con nosotros Hasta en las batallas Más duras Miren Dios no le dijo A Josué Un plan militar Para alcanzar Miren En vez de poner Nuestra mirada En los problemas Que enfrentamos Debemos confiar En el Señor Quien siempre está ahí Miren lo que dice La responsabilidad De Josué Porque acá está Nuestra responsabilidad Dios no nos va a dejar Cierto Pero cuál es la responsabilidad Del hombre Acá viene Solamente Dice el Señor Esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar De hacer Conforme a toda La ley Que mi siervo Moisés Te mandó No taparte De ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas Prosperado En todas Las cosas Que emprendas Versículo 17 Dios no le dio A Josué Un plan militar Para alcanzar Victoria Solo podría Obtener éxito Al mantener Su mirada En el Señor Y al hacer Exactamente Lo que le había Encomendado En su palabra Esa tarea Solo podía ser Terminada Por medio De la obediencia Porque obediencia Es fe Yo obedezco Porque confío Si yo no confío Lógicamente No voy a obedecer Me explico Mis hijos Confían en mí Entonces cuando yo Le digo Vamos mi amor ¿A dónde vamos a ir? No le puedo decir Me voy a ir a China Y ellos se van ahí Igual conmigo Porque ellos confían En mí Entonces en obediencia Ellos están conmigo Y en obediencia Les voy a estar llevando A tomar helado Y ellos no saben Pero obedecieron Yo no les dije Dónde Ellos tienen ir Papá te llama A vos venir Y ellos vienen Sin saber a dónde Les voy a llevar Pero ellos confían Que papá es bueno Que él va a estar ahí Vos lo deseas a Dios Porque eso habla Habla de fe Y en la fe Y en la obediencia Hay bendición Hay veces que Dios Te llama Y no lo obedeces Y después te quejas De las consecuencias Cómo Dios Permitiste Otro sí que peor Cómo Dios hiciste Y Dios te dice Yo te dije a vos Mil veces Que hagas eso Porque Dios actúa Como Él quiere No como nosotros esperamos ¿Escucharon lo que le dije? Dios actúa Como Él quiere No como nosotros esperamos Hay una historia Muy simpática Dice que había Un náufrago Hay muchas versiones De esta historia Pero la moraleja Es la misma Dice que estaba Este náufrago En medio de una isla desierta Este náufrago Era creyente Y empieza a orar A Dios Señor Ayúdame Ayúdame Y tuvo una convicción De que Dios Le iba a ayudar Que Dios Le iba a rescatarle Y dice que de repente Viene un barco Porque Vio que alguien Se movía En una pequeña isla Y le dice Ey joven Vamos Subite No Dios Me va a ayudar Así que váyanse A ustedes Y ellos no entendieron Qué pasó Y se fueron Pero ellos llamaron A los guardacostas Y eso Y vinieron con un helicóptero Dice Subite Vamos Vamos No Dios me va a ayudar Váyanse ustedes Y así es que ¿Qué pasaba? Le decía no Y llega una tormenta fuerte Y la isla tan pequeña Se llega a hundir Y él llega a morir Inclusive Ahogado Y cuando va al cielo Le dice Después Dios Me dijiste que me iba a ayudar Yo estaba convencido Que me iba a ayudar ¿Y qué querés? Le dije Te mandé un barco Dijiste que no Te mandé un helicóptero Dijiste que no ¿Qué es lo que querés? Hay veces que Dios Nos manda gente Para bendecirnos Dios usa tu mano Para hacer de bendición A otros Si Dios quiere bendecirte Te manda alguien No sé si me explico Y muchas veces Un cuervo Y otras veces Un blanca paloma No importa Vos tomás nomás Así pasó también Con su profeta Un cuervo Le llevaba comida De la mesa al rey No, no puede ser Que este Venga de parte de Dios Sí puede ser No estoy hablando De noviajo hermano No me voy a confundir En la provisión Y eso La clave para ser valiente Versículo 8 Del mismo pasaje Dice Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Eso es lo que me encanta La palabra de Dios Es absoluta El que conmigo No es Es contra mí El que conmigo Recoge Desparrama Fuera de mí No pueden hacer nada Y acá que dice Todo te saldrá bien ¿Qué entra en todo? Todo Todo te saldrá bien La clave para tener valentía Ante las tareas difíciles Escúcheme bien Radica en reflexionar Diariamente En la palabra de Dios Y en sus promesas Miren bien Esto incluye Cinco puntos Esenciales Y quiero que anoten Primer punto Leer su palabra Vamos a empezar por ahí ¿Verdad? Leen a la Biblia hermano Es importante conocer Lo que Dios ha expresado En la palabra Hay un principio básico Que dice Que no podemos amar Lo que no conocemos No podemos amar Lo que no conocemos No podemos decir Que amamos a Dios Y no leemos su palabra Por ejemplo En su palabra Lo conocemos a él Porque él es su palabra ¿Entienden hermano? Segundo Después de leer Tenés que creer Debemos de creer En su palabra Y en las promesas Que él nos da ahí También Escúcheme bien Se desprende El principio básico De que no podemos confiar En quien no conocemos No podemos Anclarnos seguros En una promesa De él Si no leemos Y creemos En donde La encontramos Que es la Biblia Esto es como Una cadena De varios eslabones Y si falta uno La secuencia Y en su ley Medita Medita De día Y de De día Y de Meditamos en su palabra De día Y de noche Está tu Biblia En los lugares Más importantes Por ejemplo Tu mesita de luz Tu escritorio Está tu Biblia En tu Bolsón Para ir a la facultad Pero no tiene nada Que con No importa A mí me gusta La Biblia grande Con letra grande Y le mandé A hacer un forro De cuero Y esta es mi Biblia Dije ¿Ustedes saben Lo difícil que Viajar con una Biblia Que pesa por lo menos Un kilo y medio hermano? Y no quiero llevar Algunas veces Y Dios me dice ¿Y para eso Quisiste así de grande? Por eso van a ver La Biblia El pastor Emilio Chiquitito Pero es la de tener Bueno Usa lentes Yo no verdad Pero Yo llevo mi Biblia En todos lados Hay veces que tengo Que quitar Ropa y eso Porque En el avión Por ejemplo No te dejan Hasta cierto kilaje Pero mi Biblia No es opción Dejo cosas Pero no Dije Deja nomás ese Y no Mi Biblia Es lo más importante Es mi arma Ustedes saben Que pasa Cuando mucha gente Secuestrada En los países Le preguntaron A un guerrillero En Colombia Normalmente Los guerrilleros Tienen un cierto Nivel de conciencia Entre paréntesis Que le dicen A la persona Que va a ser secuestrada Anda a buscar Ropa Otro zapato Y algo más Que quieran En un bolsón Y trae 90% Se van a traer Esa ropa Y traen Una Biblia Aunque sea rota Pero llevan Gente que en su vida Tocó la Biblia Busca una En su armario Y lleva consigo Porque se van a ir A la guerra No llevan Una novela De Harry Potter No llevan Algún Autor motivacional Buscan la palabra De Dios ¿Por qué será? Algunos dicen Que llevan Los pequeños Libritos De los Gedeones ¿Vieron? Ese es el Nuevo Testamento Porque a la hora La verdad Solo en esta En este libro Entre comillas Está la esperanza La vida eterna El consuelo No lo digo yo Son guerrilleros Que hoy Son muchos De ellos convertidos Muchos de ellos Se convierten ¿Qué es lo que Todo trae en este libro? Pues son muchos De ellos Son ateos Son comunistas Es su línea Muchos se convierten Porque ven la actitud De eso El famoso dicho Dice No hay ateo En la trinchera ¿Conocen ese dicho? Eso es cierto Tenemos que aplicarlo Acá viene Entonces tenemos Que leer Tenemos que creer Tenemos que reflexionar Y tenemos que aplicar En Santiago 1.22 Dice Mased Hacedores De la palabra Y no tan solo Oídores Engañándonos A vosotros mismos O sea Lo que te está diciendo Acá Santiago Es para que lees En algo Que no vas a terminar Aplicando A tu vida Es como que yo Te estoy dando un arma Porque la Biblia es un arma Pero nunca aprieta el gatillo No sirve de nada En tus manos Tenemos que ser Hacedores De la palabra Tenemos que aplicar Lo que aprendemos Oye estamos acá Más que vencedores Yo le estoy diciendo Sean valientes Hagan esto Hagan aquello Y después vos vas a salir Y vas a ir Animados seguramente Pero eso se va a pagar Si no lo aplicas Tienes que aplicarlo La palabra de Dios Se aplica Por eso le digo Si mientras más Le dan ustedes Su palabra Mientras más Apliquen su palabra Más nos van a ahorrar Consejería Ustedes se van a ahorrar Mucho dolor de cabeza La palabra de Dios Te sostiene Y acá vienen Las quintas Entonces leer Creer Reflexionar Aplicar Y obedecer Que parece lo mismo Pero no No solamente Debemos conocer Lo que se dice Sino también Estar dispuesto A obedecerle No solamente Estar disponible Sino que dispuesto Son dos cosas Diferentes Yo puedo estar Disponible Pero nunca dispuesto El famoso Señor M aquí Envíala a él Entienden De verdad No se aplica Señor M aquí Envíame a mí Entonces no es lo mismo Estar dispuesto Disponible Que dispuesto Tenemos que ser Gente dispuesta A obedecer La palabra de Dios Y vivirla Y muchas veces Obedecer la palabra de Dios Implica Ganarse enemigos Por puro deporte Burlas Porque estamos En un mundo Donde esto es arcaico Donde esto es Aburrido Porque no entienden Esto es vida Esto es Alegría Esto es Ahorrarte Problemas Esto es Edificar Tu vida A los tuyos Yo aplicando La palabra de Dios Por ejemplo Vivo en paz Con mi esposa Yo soy fiel No tengo Ni remotamente Miedo De que alguien Mínimamente Insinúe Que pudo haberle Dicho algo raro Yo dejo mi celular Una vez en mi casa Porque me olvido Yo tengo dos celulares Uno del corporativo Acá de la iglesia Y el otro El que tuve toda mi vida Y una vez me olvido Uno de los dos Y no estoy volviendo De cualquier lado Para buscar mi celular Desesperado Atropellando semáforos Gente y todo Para que mi esposa No agarre Todo lo contrario Llamo Espero que detrás De ese Este Mi esposa No Alguien de Hilton ¿Verdad? Y me atiende Ella Digo Me olvido del teléfono Sí Ya me di cuenta Yo atendí Bueno Atendí mi llamada Mi mensaje No leas Si es que Lo lees Contame Porque después Yo veo leído Y ya no Pienso que leí Y respondí Y no O respondele vos Que me escriban Al otro teléfono Ya está Y me voy Paz Vengo Hago mi vida Así Pero vos O pastor Y qué Tiene que ver Vos O cristiano Esa ley Esa regla Es para todos No solamente Para mí Y sabe La paz Que tengo Y si me escribe Alguien por ejemplo Hola mi amor Te extraño Laura le va a responder No sé quién soy Pero te equivocaste Este teléfono Este no es César No es Adolfo Ah perdón 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 No soy mejor Que nadie Trato de vivir Lo que dice La palabra de Dios Nada más Entienden Verdad Todos mis números Que están En mi agenda De teléfono Son efectivamente Ellos No es Es compañero Y ya sabemos Quién Entienden Todas las técnicas Yo sé Porque hacemos Consejería Herman ¿Cómo es lo que Saben todo el pastor Y por qué Hablo con ustedes Las cosas Que se aprenden Uff No me sirve nada Nomás Porque no pienso Hacer nada De eso ¿Verdad? Entonces Pórtense bien ¿Y qué dice la palabra? Eso nomás Da gusto Ser libre Ah ustedes como cristianos no son libres No yo soy libre Hago lo que quiero Porque sé que lo que hago Lo hago a la luz de la palabra de Dios Y no tengo miedo ¿Me entienden hermano? No tengo miedo Me juego Y si le refiramos Palabra diariamente ¿De cómo obedecer? Miren Hay una advertencia Para Josué El Señor De manera específica Y con esto Vamos a ir terminando Porque me quedan Unos dos minutos Le dijo a Josué Lo que tenía que hacer Para lograr con éxito La misión Que se le había encomendado En el versículo 8 Le dice Para que guardes Y hagas conforme A lo que está escrito en él La obediencia Es crucial Pues los métodos de Dios No siempre serán razonables Aquí está Porque es importante Ser obedientes Porque hay veces Que lo que Dios hace No va a tener sentido Para nosotros Pero sin embargo Dios nos va a decir Hacelo Y nosotros vamos a tener Que obedecer Aunque no entendamos ¿Me explico? Y yo sé Lo que te digo hermano Señor Pero yo quiero hacer esto No Hacer lo que yo te digo Pero Pero lo razonable Es esto Lo lógico Hacer lo que yo te digo Soltar Por ejemplo Perdonar a alguien Que te dio Ese fue un mensaje Que yo di hace poco La cantidad Pastor yo quiero Pero no puedo No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué? Que seas libre vos No Porque uno piensa Que cuando perdona El otro Es el beneficiado No Sobo el beneficiado Y no hay lógica Pueden perdonar A alguien que te lastimó Nomás No No hay lógica Que sigues guardando rencor A alguien que ya Ni siquiera solamente Te importa a vos O le importas a vos Mejor dicho Perdonar Es un acto de obediencia Yo perdoné Muchísimo Hasta hace poco Perdoné De todo De todo tipo de cosas Pero no Gente que te quiere dañar Por deporte ¿Le soltás? Eso no va A favor de la lógica Pero Dios te dice Hacé nomás Yo tengo preparado Para vos Muy grande Pero necesito Que me obedezcas Y mismo Número valiente Por ejemplo Contestale Tienes la respuesta Yo por ejemplo Con todo respeto El pastor Los pastores Muchos miembros De más que en el Señor Estamos Hasta me cuesta decir Pero voy a decir Estamos muy preparados No somos gente Que solo leemos la palabra Leemos libros Nos informamos Estamos Sabemos De que hablamos Porque nos exige La palabra de Dios Que nos preparemos Para presentar argumentos Y hay veces Que tenemos la respuesta Para darle Pero después Nos damos cuenta De que posiblemente La alejemos a la persona Entonces yo Y todos decidimos En vez de ganar debates Queremos ganar almas Y hay veces Que nos callamos Nomás Y dejamos que Aparentemente El otro tenga razón Pero lo que estamos Haciendo Es conquistando Un corazón Yo no estoy Para que se me aplauda Porque le Salandeé a alguien Yo estoy Para que Dios Me mire Con una sonrisa ¿Me entienden Lo que yo Decirle hermano? Porque nosotros Tenemos que hacer Actos de fe De repente Va a hacer un acto Honesto Y vos querés Que salas En un diario Así como Si mañana Hacés algo malo Todo el mundo Se va a enterar Vos querés Que lo bueno También todos Se enteren Y hay veces Que nadie Se va a enterar Hay veces Que va a quedar Entre vos Y Dios Y por qué No puedo contar Para inspirar Otros corazones Hay veces Que sí Hay veces Que no vas a poder Pero saben Que lo más importante Es que Dios Te ve Dice Dios Que ni un vaso De agua Que le da A un prójimo Él va a dejar Pasar Sin recompensarte Entonces tenemos Que seguir Haciendo Lo correcto Aunque el mundo No necesita Hacer lo malo Tenemos que seguir Siendo valientes Aunque Tengamos miedo De salir afuera Porque es realmente De miedo Hacer lo honesto En un mundo Donde Todo está preparado Para que mientas Para que seas violento Para que te jactes El mundo está preparado El sistema está preparado Pero nosotros No somos parte del sistema Nosotros somos Del reino De los cielos Nuestra cultura No es del mundo Nuestra cultura Es de Dios Nosotros nos requimos Según la palabra No según las circunstancias No según la presión De la gente Esa es Nuestra manera De vivir Esa es nuestra manera De vivir hermanos Tenemos que ser valientes Hermanos Y yo te digo una cosa Y ya te abierto Como la dio Dios a Josué Esforzate Y sé valiente No va a ser fácil Tres veces Le dijo nueve versículos Hey Josué Si te voy a la victoria A Messi Josué mírame Sí Esforzate Y sé valiente Si si ya entendí Señor Si porque Josué Si Escucha Si Esforzate Y sé valiente Si ya me dijiste Ya Señor Si porque va a venir Este tipo Josué Dijo Esforzate Y sé valiente A la pucha Ya tengo miedo Ya Tres veces me dijo Y después Lean por esto Y a Josué Se van a dar cuenta Porque le dijo Tres veces Esforzate Y sé valiente Pero le dijo Andate Te mando solo No Yo estaré contigo Yo estaré contigo Porque vos y Dios Son Mayoría hermanos Así que tenemos Que esforzarnos Y ser valientes Tenemos que creer En lo que Dios quiere Seamos valientes Más que nunca Personas de fe Personas de valor Digamos Hagamos lo que tengamos Que decir Hagamos lo que tengamos Que hacer Sin miedo Con fe Con valor Luchar por nuestros hogares Luchar por nuestra casa Valientemente Aunque muchas veces No veamos Que pase algo Ser valiente Y continuar luchando Seguir caminando Sobre nuestros propósitos Decir la verdad Aunque incomode Porque estamos En el mundo De lo Políticamente correcto Nosotros tenemos Que decir la verdad Aunque entre comillas No sea Políticamente correcto Porque la verdad Es nuestro escudo Dice la palabra Dios Es nuestro escudo